El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez, señaló que este organismo lleva a cabo una intensa campaña informativa para prevenir la compra o condicionamientos de los votos para la elección de gobernador del próximo 4 de junio. En entrevista con Notimex, el funcionario explicó que la campaña que se realiza a través del transporte público, carteles y espectaculares por diversos lugares del Estado, busca principalmente que la gente esté informada sobre el hecho de que su voto no puede ser condicionado por algún actor político. Desde hace muchos años hemos optado por un modelo en el que los programas sociales y los recursos públicos están destinados a fines específicos y ninguno de ellos es conseguir que la gente vote a través de la entrega o no, o la amenaza de suspensión de los programas sociales y de la entrega de recursos públicos. Asimismo, señaló que la campaña de información también se ha enfocado a la promoción del voto a fin de que los 11.3 millones de mexiquenses que integran el padrón electoral acudan a alguna de las 18.657 casillas, que hasta el momento se tienen previstas instalar, sobre todo en los municipios donde la participación es baja. Tenemos estudios específicos de participación ciudadana, sabemos cuáles son los municipios en donde se vota menos, tenemos la característica del Estado de México, es un Estado muy complejo logísticamente, tenemos todas las particularidades que puede haber prácticamente a nivel nacional, tenemos zonas rurales dispersas, urbanas concentradas, entonces tenemos identificados algunos municipios en el Valle de México que es donde se vota menos y ahí es donde intensificamos nuestra campaña de promoción. El funcionario destacó además que esta elección para elegir al nuevo gobernador tendrá algunas acciones que por primera vez se llevarán a la práctica en el ejercicio político local como son la aparición por primera vez de la figura del candidato independiente, así como el hecho de que los mexiquenses que residen en el extranjero podrán votar desde el país donde se encuentren. Notimex